Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Chris por aquí en el nuevo ACC, el show en donde leo sus comentarios y respondo sus preguntas. Y ya saben cómo es, dejen abajo en los comentarios preguntas para el próximo ACC y pueden aparecer en él. Y le voy a dar privilegio a las preguntas que vengan de Twitter, Facebook, Instagram o Snapchat. Entonces mis redes están abajo, ya saben. Comencemos. Ok, entonces vamos con el primer comentario. Primer comentario. Oh yeah. Siempre hace falta uno de esos. ¿Deberías crear una lista de reproducción en Spotify con tus canciones favoritas? Ojalá veas este comentario. Muy buen video. Estoy tomando eso en consideración ya que quiero en serio hacer eso. El único problema es que no puedo hacerlo porque estoy aquí. Aunque no lo crean, en este país de aquí no puedes usar Spotify, por alguna razón no está disponible. Mientras tanto puedo compartir música con ustedes por Facebook, Twitter, Instagram, no, y de Snapchat tampoco. ¿Quién comparte música por ahí? En serio. Pero nada pues, para que estén pendientes y sepan que de verdad, leo sus comentarios. ¿Quién es un Pioneer SB2? Primero que todo, yo no pensé que alguien le iba a parar al fondo del video. O sea, lo viste porque lo viste en el fondo. O sea, eso no lo mostré de ninguna manera. Sí, este es mi controlador y lo usé en el video también de Songboy. Y en serio estoy pensando en subir algunos DJ mixes al canal secundario. Y si le va muy bien al canal secundario con esos DJ mixes, puede que los suba también por acá. Ahora, ya saben, por temas de copyright y eso me he detenido. También porque quiero que se vea bien y esté bien grabado y no quiero hacerlo los golpes. Entonces lo estoy tomando en consideración. Por cierto, súper detallista eso de haberte dado cuenta de... De esto aquí es... Buenos ojos. ¿Cuál fue para ti el mejor álbum de Deadmau5 hasta ahora? ¿Y qué piensas sobre el nuevo que va a publicar en el 2018? Deadmau5, Deadmau5. No quiero dar una respuesta completa porque de hecho quiero sacar un video de ese comentario. Lo que les puedo decir es que album title goes here, por alguna razón es uno de mis favoritos. Y no hay mucha información sobre el álbum que va a publicar en el 2018 aún. Entonces no tengo expectativas altas o bajas. Lo que yo sí creo es que el álbum va a ser bastante variado. Eso es lo que yo creo porque, ¿saben? Sacó la canción Legendary y esa es como un hip hop, EDM. Me encantó, por cierto, de verdad, tremenda canción. Entonces nada, falta información sobre ese álbum. Y sí, más adelante les voy a hablar de todos esos álbumes de Deadmau5, créanme. ¿No has pensado en subir tutoriales de producción? Si no me equivoco deben haber cuatro o cinco tutoriales de producción en mi canal. Lo que pasa es que mi forma de producir es muy distinta a los de los demás. Y claro, eso puede crear mucha controversia. Como que, hey, estás haciendo esto y esto no deberías hacerlo. O, hey, tu base está en estéreo. Yo no lo hago, por si acaso, pero es un ejemplo. Pero sí tengo pensado quizás hacer otros videos de producción. Pero bueno, si quieren ver mis viejos videos, que son súper... Pueden ir a hacerlo. Tengo una lista de producción en mi canal sobre videos de tutorial. ¿Por qué Madion ya no saca música? Uno, está confirmado que ya está trabajando en su próximo álbum. Dos, es eso, pues. Está trabajando en su próximo álbum. O sea, ¿qué podemos hacer? Ahora, el hecho de que no esté sacando música no quiere decir que se haya retirado o que nos odie. No creo que nos odie, ¿verdad? No, no. Pero bueno, sí, esa es la razón, supongo. ¿Edad? Bueno, no sé a qué te refieres con esa pregunta. Te refieres a la edad del canal, o la edad de Taylor Swift y Diplo, la edad de mi ropa... Ok, te estoy echando broma, es que la pregunta fue muy directa y... Bueno, tengo ocho años y me encanta la música electrónica. Escucho a Martin Garrix todos los días. Eso también es un chiste. Ok, mi verdadera edad es que tengo 10 años y cumplo el 11 de... Lo que pasa es que censuré todo eso y ahora no sabes qué dije. Ah, sí, por cierto, si bajas un poco más abajo de ese comentario de edad, dice que Deadmau5 pone música que no es suya. Bueno, sí, es que todos ponen de vez en cuando música que no es suya. Lo que pasa es que Deadmau5 es 90% música suya, 10% música alguien más. En todo caso, un remix de su propia canción. O cuando trollea, como hizo poniendo Levels una vez en Ultra o Animals de Martin Garrix. Pero sí, buena observación. Este es de mi video de mejores y peores tracks de la semana. Faltó aclarar que Dirty Sexy Money es coproducida por Skrillex. Tiene algunos sonidos estilo Skrillex. Es verdad, me faltó aclarar eso. Sin embargo, eso no cambia mi opinión acerca de la canción. ¿Cuál es tu sello discográfico favorito? Va para el próximo Ask CDC. Honestamente, no tengo ningún sello discográfico favorito. Y creo que me pasa igual a cuando hice mi top 10 DJs del año. Cada disquera tiene algo en especial, como cada DJ tiene algo en especial. Cada disquera tiene su propia imagen, como cada DJ tiene su propia imagen. Entonces decir que una es mejor que otra, o tener una favorita, es como que... Ah, ¿sabes? No, no puedo. Pero a ver, me gusta Hexagon, me gusta Osla, me gusta Madison, Astral Works, Interscope. A veces Spinning saca muy buena música, no lo puedo negar. Como otras veces que saca música genérica. Anjuna Beats, oh por Dios, muy buena música. Armada también tiene buena música. Pero entre tú y yo, prefiero los artistas independientes. Los que andan por ahí sin disquera y la están rompiendo. Admiro mucho eso. Entonces, en vez de decir que tengo un sello discográfico favorito, les puedo decir que me gustan mucho los artistas independientes. O bueno, no sé, ¿qué más da? ¿Por qué no haces videos sobre curiosidades de los DJs? ¿O reseñas sobre Afrojack? Puede que haga videos sobre curiosidades más adelante. Lo que pasa es que hacer una reseña en verdad toma mucho tiempo. Y Noticias EDM y ACS también toma tiempo. Al igual que Mejores y Peores Tracks de la Semana. Entonces como tengo muchas series activadas en el canal, no sé si pueda manejar otra. Pero igual, lo estoy tomando en consideración. Y sobre las reseñas de Afrojack, ya he hecho unas cuantas en el canal. Están dentro de los Mejores y Peores Tracks de la Semana o en algunas reseñas como el Rebuild Vol. 8. Y también hice una de Hands Up de Afrojack. Entonces sí, yo estoy pendiente de Afrojack, tranquilos. Este viene de uno de los Mejores y Peores Tracks de la Semana o en Garage Palace te hace suscribir tu nuevo canal. ¡Yes! Yo pienso que Gorillaz evoluciona según la época. Por eso es que el super deluxe de donde es Garage Palace tiene ese toque DJ. Pero yo preferiría Plastic Beach con su hermoso estilo. Casualmente estaba hablando de eso con mis amigos el otro día. Gorillaz tiene como que su época con cada álbum. Entonces claro, siempre están cambiando de estilo. Y que supere uno de sus viejos álbumes es muy difícil. Su último álbum es mi favorito porque es el más DJ EDM. Sin embargo, me encanta también Plastic Beach. Entonces sí, tienes razón con ese comentario. De verdad, muy bueno. Este viene de mi reseña de Actually Ingrosso, More Than You Know. Y la versión en español. Hoy o en estos días voy a hacer una pequeña reseña de la versión en español en mi canal secundario. Por Dios, hablar de esa canción ya me está dando calor. Aquí tenemos cuatro comentarios pidiendo el Shelter Tour. Créanme, estoy trabajando en esa reseña, tranquilos. Aquí hay otro de Shelter. Tengo entendido que sacaron un álbum solo en Japón de Shelter. No estoy muy seguro. Eso es verdad, sacaron un álbum de Shelter en Japón. Ahora, el álbum no tiene música que no hemos escuchado. Es simplemente como un pequeño detalle, un regalo a Japón supongo. Recordemos que a Porter le encanta esa cultura. Si no me equivoco, viene Shelter con una versión extendida, con el remix de Matzo. Pero bueno, ese soy yo hablando de memoria. No recuerdo muy bien. Este comentario que les voy a leer ahorita fue uno de mis favoritos porque me hizo muy feliz y me hizo sentir que ese video que hice de Madion valió la pena. Bueno, además de todos los otros comentarios. O sea, fue increíble la cantidad de comentarios que llegaron. Gracias, mil gracias por la reseña de uno de mis álbumes favoritos. Y pienso también que es muy difícil escoger una sola canción como mi favorita de Madion. En lo personal, a mí me encantan todas. Deseo con ansias la reseña de Shelter Tour. Y espero que más personas se enganchen y se suscriban a este canal como yo lo hice. Gracias otra vez por esta reseña y Worlds de Porter Robinson. Saludos desde México. Hablando de mi reseña de Porter Robinson Worlds, acá hay un comentario de ese video. Acabo de encontrar tu canal y me encantó. Espero que sigas con este YouTube por mucho tiempo. Saludos. Sí, hasta ahora mi plan es seguir con YouTube todo el tiempo del mundo. De pana. No, en serio, fuera de broma. De verdad pienso seguir con YouTube por mucho tiempo. No soy ese típico canal que está un rato y de repente desaparece y no lo vuelven a ver. Así que tranquilos, este canal va a durar. Ahora, todos estos comentarios que vienen son de la sección de Noticias EDM. La sección en donde les doy mi opinión acerca de Noticias EDM. O sea, lo estrené la anterior semana. El primer comentario es de Mao y dice que le encanta la idea. Entonces voy a seguir con la serie. Gracias por el comentario. Los siguientes son opiniones sobre el tema de Taylor Swift y Diplo. Bonnie Meertolch, LG, sí, creo que lo pronuncié mal. Dice, yo creo que él, Diplo, tiene que ser más precavido con todo lo que dice de cualquier persona. Porque él no tiene filtro. Hay que comprarle uno, por Dios. Y por otro lado, us, Swifties, siempre estamos pendientes de ella y vamos a defender su verdad. Se refiere a Taylor Swift. Por otro lado, keep up the awesome job. Gracias. Ahora, creo que ponerle un filtro a un DJ o a cualquier persona está mal. Todos tienen derecho a dar su opinión. Segundo, no creo que Diplo haya hecho ese comentario para meterse con Taylor. Porque antes de hablar de Taylor, puso otros dos ejemplos. Puso de ejemplo a Cardi B y a Post Malone. Y Taylor fue su tercer ejemplo. Entonces no, no creo que haya sido como que rebuscado. Por otro lado, tenemos este comentario. Hola, soy nuevo en tu canal, amo el EDM y me gusta tu contenido. Keep it up. No creo que Diplo merezca eso. A mí en lo personal, Rez me encanta. La miré en un festival. Y pues, amo que mezcle lo que quiera. Ok, entonces habló de dos cosas. El tema de Diplo y Taylor Swift. El tema de Rez. Uno, estoy de tu lado en lo de Diplo, obviamente. Dos, también creo que Rez es lo máximo y verla mezclar es... Y gracias por todos esos comentarios que me has dejado en el canal. Creo que comentas en casi todos los videos últimamente. Gracias. Diplo no merece lo que le hicieron los fans. La verdad parecen demasiado inmaduros. Nuevamente te apoyo. Creo que los fans de Taylor fueron muy inmaduros en este tema. Además, empezaron a caerle encima por un leak de una entrevista que ni siquiera había salido. Pero bueno, ya qué, o sea, pasado pisado. Crítica de la canción Gianluca Bacci Viento. Saben que por diversión la haré en el canal secundario. Pero en pocas palabras, no creo que vaya a ser bueno. Por último, tenemos este comentario que me llegó hace nueve minutos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinas del festival Lost Lands? He visto unos videos del festival y me parece increíble las visuales. Primero que todo, las visuales y el escenario. Me parece innovador, brutal, de verdad, súper. Ahora, no he visto mucho que digamos del festival y tampoco he investigado mucho de él. Entonces me gustaría leer un poco más, ver unos cuantos videos y estar pendiente del próximo año. Solo les puedo decir que ojalá este festival siga creciendo. ¡Holy shit! Ojalá les haya gustado el video. No olviden dejar comentarios para el próximo ACDC. Gracias por todo el apoyo que ha habido en el canal. Lo único que les puedo pedir ahorita es que sugieren alguna noticia para Noticias GDM la próxima semana. Preferiblemente mándamela por Twitter o por Facebook. Y perdón si la edición de este video se ve rara o si yo me veo raro hoy. Es que llevo haciendo un video todos los días desde hace un tiempo y me estoy empezando a quedar agotado. Entonces mañana me voy a tomar el día libre. Pero bueno, eso es todo. Entonces no olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle la campanita para ver eso súper cool. Compartan este video para que la comunidad siga creciendo. Nuevamente gracias por todo el apoyo que me están dando. Y nos veremos en el próximo video. Entonces, good bye, 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 bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!